¡Chino Miranda! Comadres, déjenme les contamos, vamos a alabar, así que pasen el chisme, porque aquí en exclusiva usted se va a enterar que después de que Nacha y Chino anuncian su separación, ahora empieza la vendimia y está a la venta el departamento donde la pareja vivió y todo esto va a ser por una módica cantidad de un millón ciento setenta y cinco mil dólares. Comadres, este plan obviamente, pues nos damos cuenta que ya lo tenían pensado desde hace tiempo. Hace catorce días, Elisa, que esto está a la venta, o sea que está... Más adelante damos toda esa información. Pero mira qué loco, Elisa, porque el dieciocho lo ponen a la venta, pero después, el veinticinco, después lo ponen a la renta. Pero, exactamente, pero bueno, vamos a ver las imágenes del departamento para que ustedes vean qué bonito está, cómo luce, ahí podemos ver en exclusiva, como una oficinita cuarto de juegos para su hijito, Luca, y es como esta fotografía que nos damos cuenta que se trata de ese departamento. Ya los premios de Chino. Ya lo conocíamos, porque ella ya ves que es influencer y se la pasa en sus redes haciendo videos. Aquí podemos ver cómo la tenía, pues viviendo como una reina, ojalá que su próxima pareja la tenga igual. Esto, si ven ahí Jesús Miranda, como dice, en este pizarrón que lo tienen, precisamente en el máster, en el cuarto que los dos compartían. Esto está en la zona de Brickell, allá en Miami. El tema es que el departamento está en nombre de Chino Miranda. Ella tiene su situación legal en los Estados Unidos pegada a su esposo. Si ellos se divorcian, ¿qué estatus migratorio le queda a ella? Porque él es la celebridad, él es el que le dio la visa a ella. Hay muchas cosas. Se dice que Chino se iría a vivir con la madre al Doral, a la zona oeste de Miami, y ya ésta querrá agarrar la plata del departamento para hacer su vida. Pero que primero se la va a llevar, se van a ir con su mamá a un tratamiento a Venezuela. Pero fíjense, para que vean ustedes cómo anda esta parejita de Supermal organizada, el departamento primero lo sacan el 18 de agosto a la venta. Horas después deciden quitarlo de la venta y lo ponen el mismo día a la renta por 8 mil dólares al mes. Luego pasa una semana y lo vuelven a poner de nuevo a la venta como se encuentra hasta la fecha. ¡Qué locura, señores! Bueno, y lo más importante, que es lo que más nos preocupa, es que Natalia tiene las cuentas bancarias, los relojes, las alhajas, también tiene tutela sobre este muchacho, que le puede hacer firmar un papel. Tomá, dame el departamento a mí, o vendemos el departamento y todo queda para mí y para tu hijo. Andás a ver, porque además también tiene los papeles médicos. Y aquí Música de Detención preocupa que ella no está informando cuál es la salud de Chino. Bueno, hay cosas que no están diciendo y hay cosas más graves. Cuando tú haces eso, Javier, sé que sabes algo. Hay casas muy feas. Y quiero que no la digas qué es lo que sabes que te estás guardando. No, no. A ver, poquito cuando me... Chino está más grave de lo que pensamos. Chino tendría una enfermedad muy fuerte y muy fea. A ver, en Chismenolay dijiste que lo mismo que Vicente Fernández. Y se especula que tiene... Guillem-Barré. Guillem-Barré, que se enfermó antes del COVID. El COVID fue una excusa. Que hay muchas cosas y hay otras cosas que son muy turbias que las vamos a decir en su momento para que Natalia no salga a desmentirnos con suelta la sopa, su lavadero, su landry. Comadritas y compas, ponle un like, suscríbete, haz que esta bomba suene por todos lados. Así que aquí es donde siempre te vas a enterar de todo porque nosotros no tenemos problema de meternos en problema. Y el chisme, si o no, es vida.